La ambulancia suena muy frecuente, aquí se hunde hasta el más valiente Si no es en las regas, siempre ganas del amor Barrio, donde siempre está caliente, las ambulancias suena muy frecuente Aquí se hunde hasta el más valiente, si no es en las regas Venimos de la pobreza, donde para mucho no promesas Aquí no hay lujos, tampoco hay riquezas Son los placeres y pisos en la mesa, tú sabes si la pierdes o usas la cabeza Todos andamos en busca del dinero, antes que la paga la familia va primero Si aunque intentamos salir de este aburrero, es para mí, es para todo el mundo entero En este infierno donde estoy, me tocó caer, pero yo voy a salir, no volvería a perder Vengo por todo lo que sea difícil de perder, vamos a hacer que el aire ya va a salir En este infierno donde siempre está caliente, las ambulancias suena muy frecuente Aquí se hunde hasta el más valiente Si no es en las regas, siempre ganas del amor Barrio, donde siempre está caliente, las ambulancias suena muy frecuente Aquí se hunde hasta el más valiente, si no es en las regas Aquí se hunde hasta el más valiente, si no es en las regas, si no es en las regas Y ellos, dale a la luz del iros, que suena un pavacaba Y yo, perdigones para los míos, y ellos, dale a la luz del iros, que suena un pavacaba Cuidado fuerte Como pudiera estar en la casa Muchísimas patrullas perros Dice Vengo de un barrio Donde siempre esta caliente Y las ambulancias suenan muy frecuente Aquí se unen hasta más valientes Si no es el arreglo se entregan más del amor Vengo de un barrio Donde siempre esta caliente Y las ambulancias suenan muy frecuente Aquí se unen hasta más valientes Si no es el arreglo se entregan más del amor Dice